El jefe, los padres, los padres, los padres. El jefe, el jefe, la familia, la familia, la familia. El jefe, la familia, el padre. El padre, la familia. El adjunto, el adjunto. El adjunto, el cable. El adjunto, el cargador. El cargador. El cargador. El adjunto. El controlador. El controlador. El controlador. El cargador. El controlador. El controlador. La descarga. El controlador.